Contanos, ¿cómo están viviendo estas horas allí en Israel? Bueno, con preocupación en primera instancia, preocupación lógica y también con cierta expectativa por lo que pueda llegar a ocurrir en las próximas horas, días. Preocupación no solamente a partir del ataque, como bien mencionaba, con más de 180 misiles balísticos por parte de Irán, el segundo en lo que va del año de forma directa, sino también por lo que ya venía ocurriendo en el norte durante las últimas semanas donde los enfrentamientos entre las fuerzas de defensa de Israel y Hezbollah venían aumentando y tuvieron obviamente que el punto de inflexión a partir del asesinato del líder de Hezbollah, Kazan Nasralla. Por lo tanto, bueno, con cierta preocupación por lo que pueda llegar a ocurrir en las próximas horas y días. ¿Cómo ha funcionado? ¿Qué balance han hecho puertas para adentro en Israel a través de los medios de comunicación? Y lo que vos tengas alcance, la defensa, que sabemos tiene una defensa muy importante, Israel, aunque aparentemente en este caso no logró dar toda la respuesta esperada. Contanos vos. Bueno, sí, ciertamente como sostenés vos, si bien hay una confianza muy grande por parte de la población respecto al funcionamiento de la cúpula de hierro, fue la primera vez que las fuerzas de defensa de Israel admitieron que el ataque de Irán afectó ciertas bases aéreas. No se brindaron detalles, pero tampoco se informaron víctimas fatales ni destrucciones masivas de lo que es armamiento israelí. Seba. Mauro, pero esto último se debe a tal vez alguna falla o alguna deficiencia en la cúpula de hierro o a la inmensidad del ataque que recibieron, a la cantidad de misiles que tiraron. Bueno, yo creo que tiene que ver un poco con las dos situaciones, Sebastián. Por un lado, si bien el foco de la tensión mundial se centra en el ataque iraní, Israel viene recibiendo ataques constantemente. De hecho, durante la jornada de ayer que se celebró el Año Nuevo Judío acá, se enviaron durante la tarde más de cinco etes. Entonces, la cúpula viene de alguna manera no viéndose colapsada, pero sí con mayor trabajo que el que actual asiduamente tiene. Y además, por otra parte, obviamente que el ataque iraní fue muy grande, muy importante, con misiles balísticos, que no son los misiles que comúnmente se conocen. Por lo tanto, yo creo que tuvo que ver un poco de las dos situaciones, la magnitud del ataque y la diversidad del ataque. Porque en abril el ataque no había estado enfocado hacia todo el territorio israelí, y en esta ocasión, sí. Mauro, y vos que has vivido mucho tiempo acá en Mendoza y también llevas algunos años ahí en Israel, a nosotros nos llegan los videos, pero si nos podés trazar un paralelismo, ¿cómo se vive el día a día? No sé, vas caminando por una calle en Godicruz y de repente ves los misiles, no los ves, suenan alarmas, ¿qué pasa? ¿Cómo vive el israelí esta realidad? Bueno, es difícil trazar un paralelismo, pero lo que podría decir es que claramente no es una vida normal, más allá de que los israelíes están acostumbrados debido a la cantidad de guerras que han tenido que atravesar, no es una situación común. Uno me ha pasado de estar yendo al trabajo, comienzan a sonar las sirenas o te llega la alerta por teléfono, y a partir de ahí tenés 45 segundos para acudir a un búnker en caso de que tengas uno público cercano, o en caso que te estés trasladando en tu propio móvil, tenés que apagarlo, descender del vehículo y apartarte lo máximo posible y resguardarte lo que tengas a mano. Y sí, es tal como lo mencionabas, ves los cohetes o los misiles que están llegando y ves a la cúpula de hierro a actuar y a explotarlos en el aire. ¿Y esta situación cada cuánto ocurre? ¿Todos los días, varias veces en un mismo día o son más distanciadas? Bueno, eso va modificándose según la región. Yo que estoy en el norte, que hoy por hoy es la región de Israel con mayor volumen de ataque militar, las últimas dos semanas te diría que si no es todos los días, es casi todos los días. Generalmente, por lo menos en la ciudad en la que estoy yo, sobre todo en la ciudad, hemos vivido jornadas en las que en una noche nos hemos tenido que despertar cuatro o cinco veces por las sirenas, ir al búnker en los 45 segundos que te mencionaba y más allá de la confianza que la población pueda llegar a tener en el funcionamiento de la cúpula de hierro, vos te encerrás en la habitación para resguardarte, pero en el cielo se escuchan los bombazos, vibran las paredes, vibran las ventanas y no sabes si es la cúpula que logró interceptar el misil o obviamente se ha dado algún impacto y no sabes que puede llegar a ocurrir. Así que evidentemente sí, es una situación que genera mucha ansiedad, mucho temor, mucho estrés, no se descansa bien y sobre todo no hay algún tipo de expectativa de que esto se pueda llegar a solucionar diplomáticamente. Si bien se viene hablando de negociaciones y de conversaciones entre las principales potencias europeas, israelíes, árabes, como por ejemplo el caso de Qatar, hasta ahora no ha ocurrido eso y la verdad es que todos los actores que dicen que buscan la paz, lo único que hacen es tomar decisiones que aumentan cada vez más la escalada y ya no sabemos cómo puede llegar a terminar. Bueno, Mauro, vos sabés que el tema es extremadamente complejo, se mezclan tantas cosas que es muy difícil tener una mirada acabada y sostenida del tema, es realmente complejo porque vos lo conocés mejor que nosotros, pero tiene muchas aristas a las cuales uno podría tener en cuenta. Hace poco hubo, recordemos, un ataque a Israel a través de beepers que generó justamente una situación muy compleja y en respuesta a eso, aparentemente, se toman también estas medidas por parte de Irán. Lo que te quiero preguntar es qué dicen tus amigos, tus colegas, las personas con las que te codeas en el día a día allí en Israel de esta situación y de la acción política de Netanyahu. ¿Qué piensan? Vos manifestás casi un deseo de que esto se termine diplomáticamente como cualquiera de nosotros, pero entendemos que eso está lejos de suceder. Bueno, lo mencionabas bien, Sergio. Lo primero que veo es que como sucede en gran parte de los países actualmente, la sociedad está partida en cuanto a la observación que tiene de la política que está llevando adelante Netanyahu. Al mismo tiempo, la sociedad israelí, por una cuestión histórica y de guerras que ha pasado una vez que se enfrenta ante una amenaza existencial, como manifiestan ellos que es lo que sienten, se une y dice, ok, tenemos problemas internos, los traemos desde antes, incluso del ataque de jamás, desde el 7 de octubre del año pasado, y ya los vamos a resolver. Ahora es momento de solucionar todas las amenazas exteriores que tenemos. Lo que sí noto es que hay una diferencia de perspectiva en cuanto a lo que está sucediendo en Gaza y a lo que está sucediendo con el resto de los actores, ya sea con los UTIES de Yemen, que también están actuando y atacando, las milicias iraquíes, que también responden a Irán, y el propio Hezbollah. En el caso de la situación y el conflicto que Israel mantiene con Hezbollah, te podría decir que la sociedad israelí está mucho más de acuerdo con avanzar y desarticular a Hezbollah, sobre todo porque hoy hay 60.000 familias que desde hace un año se han visto desplazadas del norte de Israel y no pueden regresar a sus hogares por la amenaza que representa la organización terrorista en el norte. En el caso de Gaza es distinto, sobre todo por la condición de los 101 rehenes que aún permanecen en Palestina, y ahí sí hay una crítica mayor hacia Netanyahu sobre cómo ha llevado adelante las negociaciones y sobre cómo ha fracasado, sobre todo para los familiares de los rehenes en cuanto a traerlos a casa. Recordemos que hace quizás un mes fueron asesinados seis rehenes mientras Netanyahu continúa con el asedio en Gaza diciendo que no está pensando en este momento en un alto al fuego. Y del otro lado sucede lo mismo. Como si bien se corrió el foco hacia el norte de Herrerí y hacia el conflicto que tienen las fuerzas de defensa con Hezbollah, jamás últimamente no se ha presentado, esto es información estadounidense, no se han presentado a las rondas de negociaciones para ver si se puede llegar a una solución diplomática en todo lo que es la franja de Gaza. Qué difícil es explicar todo el conflicto, Mauro. Me imagino que a vos te lo deben preguntar muchísimas veces. Porque es histórico, además. Porque además, claro, tiene tantos años, una raíz y un origen tan lejano que se hace muy difícil, ¿no? Y lo que uno más lamenta viviendo en un país en donde, bueno, si bien tuvimos un conflicto bélico con Inglaterra a principios de los 80, en líneas generales, podríamos decir que en la era moderna, casi que no hemos tenido ni siquiera hipótesis de conflicto, se nos hace difícil comprender este tipo de situaciones. ¿Cómo explicarías vos? Te lo deben haber pedido mil veces, pero ¿cómo hacemos para que se entienda el foco del conflicto? Bueno, el otro día, mientras conversaba con un medio, me hacían la misma pregunta. Yo tiendo a sostener que es difícil explicarlo brevemente en una nota periodística. Uno puede llegar a veces hasta ser imprudente. Sí, por ahí prefiero enfocarme en lo que se decía antes del 7, o cuando ocurrió lo del 7 de octubre, el ataque brutal de Hamas y la invasión hacia Israel. Muchos creían o sostenían que esto solamente era una cuestión específica entre Israel y los palestinos, y que esa guerra se iba a terminar ahí. Y ya se hablaba de que había una cuestión de fondo mucho más grande y una situación que iba a desembocar en un conflicto regional. Brevemente, para explicarlo, hace mucho tiempo que Israel e Irán mantienen un enfrentamiento que siempre se ha llevado adelante de manera indirecta. Irán lo ha hecho a través de sus diferentes ramificaciones, como por ejemplo, que es hola en el Líbano, los hutíes en Yemen, las fuerzas iraquíes en Irak y el propio Hamas en Palestina. Algunas de las especulaciones que se hacen es que Irán venía planeando un ataque de diferentes frentes contra Israel desde hace tiempo y que Hamas se adelantó a esos planes. Eso de alguna manera explica también por qué después del primer ataque del 7 de octubre de Hamas, al otro día, que su hola comenzó a lanzar, supuestamente, o justificándose en solidaridad con la causa palestina, lo mismo hicieron los hutíes y las milicias de Irak. Lo cierto es que son todas ramificaciones de Irán y lo que hay de fondo en todas estas situaciones es un claro enfrentamiento entre Israel e Irán. Y bueno, que donde aparecen diferentes actores. También hay que recordar que antes del 7 de octubre Israel estaba por establecer un acuerdo de paz con Arabia Saudita. Ese acuerdo terminó en la nada después del ataque de Hamas. Y obviamente que si se llevaba adelante iba a impactar en el régimen iraní debido a quién iba a controlar la región. Recordemos que Irán y Arabia Saudita mantienen un enfrentamiento también por el control de la región desde hace muchísimo tiempo. Por lo tanto, cuando se habla de un conflicto regional, yo creo que está mucho más relacionado a esto, a lo que específicamente está sucediendo en Rusia. Claro. Y además con la intervención de las grandes potencias, cada cual con su interés, siendo como satélites del conflicto, Estados Unidos, Rusia, bueno, en fin. Lamentablemente esto puede terminar, y para ir cerrando y no quitarte más tiempo, ¿crees que estamos lejos de una solución? ¿Crees que esto puede tener una escalada aún mayor? Deseamos que no, por supuesto, pero ¿qué palpan ustedes ahí en Israel? Mira, yo creo que sí, que va a ser una solución diplomática, pero racionalmente, que todo es el arroyo de este nodo, a la luz de los acontecimientos y de las decisiones que vienen tomando últimamente los diferentes actores, todo indica que esto va a continuar estalando. Después del ataque de Irán, Israel dijo, vamos a atacar. La pregunta es, ¿cómo, dónde y con qué magnitud? En estos momentos hay reuniones, se está estableciendo cuál va a ser la forma en que ataque Israel a Irán, si lo hará de forma directa, si elegirá otro tipo de objetivo en el exterior, pero las especulaciones hablan desde ataques directos a las refinerías de petróleo iraní, principalmente la isla de Kar, donde funciona el 95% de las exportaciones de petróleo de Irán, o hasta en el peor de los escenarios, un ataque a lo que son las instalaciones de desarrollo nuclear de Irán. Si eso llega a suceder, bueno, yo creo que sí, que el conflicto, que para mí ya es regional, obviamente se va a profundizar más y las consecuencias podrían ser devastadoras para toda la región. Es un momento realmente muy delicado. Sí, sí, totalmente. Exactamente. Mauro, queremos agradecerte este contacto, deseamos que todo vaya para mejor, lamentablemente la perspectiva, vos bien lo marcás, y nosotros leyendo y siguiendo las informaciones no son buenas, pero uno siempre tiene el deseo de que haya paz, y que reine la cordura, y que no se tenga que resolver de manera bélica, como lamentablemente está pasando, más allá de todas las aristas que, insisto, tienen que ver con lo territorial, con lo geopolítico, con lo religioso, tantas cosas que se mezclan en este conflicto histórico, y desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. No sé si querés aprovechar para saludar a alguien, para decir lo que quieras en el cierre, seguramente tenés muchos conocidos y amigos aquí en Mendoza. Bueno, primero aprovechando lo que comentaba o lo que me preguntaba Sebastián sobre trazar paralelismos entre Mendoza y lo que está sucediendo acá, sé que Argentina pasa por un momento muy delicado, pero creo que cuando uno está en el exterior y vive este tipo de experiencias y ve cómo está el mundo de convulsionado, lo primero que me sale es decir, bueno, valoremos un poco más la tranquilidad con la que ha podido vivir la Argentina, como vos bien decías, Sergio, en los últimos años. Pedir por la paz nunca está de más. El deseo es que para alguien a quien no le gustan las guerras ni la violencia, atravesar esta situación es complicado. Y por último, bueno, mandarle un saludo grande a mi novia que tengo días, en unos días tengo que volar para allá y sé que está atravesando una situación de angustia, de temor por mí. Y nada, que espero verla pronto. Mauro, perdón, me quedo con eso último. ¿Es sencillo tomar un vuelo? ¿Es peligroso? ¿Cómo se vive esa situación? No, en este momento yo tengo vuelo para dentro de unos días y está todo cancelado. Lo único que, la única aerolínea que está funcionando es el AL, que es la aerolínea de bandera israelí. El resto de las aerolíneas tienen sus vuelos cancelados, no solo hacia Israel, sino también hacia el Líbano y hacia Irán. Así que en este momento también, bueno, la expectativa de saber si voy a poder volar o no, si se va a exhumar, también la preocupación porque yo tengo familia que vive acá, que decide vivir acá y que, bueno, va a tener que convivir con esta realidad. Mauro, ojalá te veamos pronto por acá. Te mandamos un abrazo. Gracias.